Fueron muchas las inquietudes expuestas por los estudiantes de la institución educativa Blanca Durán de Padilla del Corregimiento del Centro, una de ellas y la que más les aqueja es la falta del transporte escolar para que los estudiantes de las zonas más apartadas puedan llegar a estudiar, así como la de trasladarse a Barranca Bermeja a los alumnos de décimo y once para las clases que reciben en el CAS en cada una de sus modalidades. El señor secretario nos tranquiliza realmente porque entendemos que ellos se demoran en solicitación y demás cosas, pero estamos esperando que por favor ellos nos resuelvan esta situación que tenemos. Nosotros estamos pidiendo que se normalice el transporte escolar, rutas tanto acá para el centro como para los lugares del CAS, el lugar del CAS que son los grados décimo y once. El representante escolar de Blanca Durán de Padilla también explicó de la importancia de trasladarse a Barranca Bermeja para recibir sus clases, ya que les aporta salir más preparados y tener mejores oportunidades de empleo. Fue un convenio que se hizo con el CAS donde se estudió una modalidad, digámoslo así, o sea hay varias modalidades por lo menos hay, electrónica, electricidad, análisis químico, secretaria de organización, mecánica, bueno entonces el estudiante en décimo escoge como una modalidad para que vaya a estudiar. En el CAS a uno le dan una certificación del CAS y del SENA, con esa certificación uno cuando sale del colegio ya tiene la oportunidad de comenzar a trabajar en alguna empresa, entonces es un beneficio que nos presta el CAS al hacernos ir a estudiar allá, al permitirnos ir. Otra de las peticiones de los estudiantes es la falta de aseadoras así como de aseadores para la institución educativa. Eso es lo que estamos pidiendo nosotros, además estamos pidiendo el aumento de aseadoras y el aumento de complementos que los da el PAE, estamos pidiendo eso. Los décimos y un décimo, eso fue un convenio que se hizo con el CAS donde se estudió una modalidad, digámoslo así, o sea hay varias modalidades por lo menos ahí. Los estudiantes se reunieron con el secretario de educación que se comprometió en resolver cada una de sus inquietudes y problemáticas.